Sí, muy buenos días y buenas noches. Volvimos a lo mismo. Parece que las personas, entre más días no se aprecian, tenemos un nuevo caso de suicidio en el Juan Pablo. Nosotros cuando nos avisaron ya estaba el paciente en el hospital. Pero vea que son casos que se repiten y se repiten repetitivos. Mire, dos casos en una misma semana y un intento de suicidio. Ya no, vamos a decir que no es normal, pero sí recomendarle a la gente, mire, la alcaldía tiene un servicio. Que es una línea de atención para estos casos, inicien a utilizarla. Vuelvo y le repito, busquen ayuda en los demás. Si usted cree que no es capaz de hacer las cosas por sí solo, busque ayuda, no se deganar de los problemas. Mire muchachos y señoras, para todo el mundo, quererse. Mire en un espejo, usted es único. Usted es único, como usted no hay otro. Apreciese tal como es, quiérase como usted es. No espere que los demás lo quieran porque sí. Hágase querer usted mismo. No, quiérase, si la base de la vida es quererse. Imagínese usted que cuando usted nació, lo primero que hizo, ¿qué fue? Llorar, ¿cierto? Después encontró a su mamá al pie. La abrazaba, la besaba. Su mami le devolvía las mismas caricias que usted le daba. ¿Por qué al pasar el tiempo perdió eso? Piense solo eso. Mírese que usted es una cosa inigualable. Ningún otro lo puede igualar. Con defecto de virtud de eso, usted no lo puede igualar nadie. Nadie. Su cuerpo es para que no le haga daño. Y mucho más para quitarse la vida. Piensen antes de actuar. Miren a sus hijos, miren a su esposa. Con que se agarren con la esposa, peleen con la esposa. No es motivo para quitarse en la vida. O porque le dé al gota a gota y el gota a gota llega a amenazarlo. Piense antes de meterse a sacarle plata a los demás en los problemas que se va a meter. Porque pronto por solucionar un problema pequeñito va a agrandar otro. Entonces piensen. Todo lo que van a hacer, piensen antes de todo. Y ayúdense. Busquen ayuda en los demás. Si yo no me puedo ayudar, busco a otro. Pero iniciando a quererse, no va a tener que buscar a otra persona. Los profesionales en la salud, los psicólogos, los psiquiatras. Toda esa gente están para ayudarlos. Si usted no es capaz de ayudarse solo, busque ayuda. No se encierre. Pero es que muchos de nosotros tenemos problemas y nos da pena hablar con el familiar. Si no le tenemos confianza familiar, busque un amigo. Mire, hay amigos que simplemente con el hecho de decirle. Usted, mire, tengo un problema. Dice, venga, hablemos, solucionemos el problema. O con una sonrisa lo pueden ayudar. No esperen a que el problema sea grande o a que usted deje de quererse para tomar malas decisiones. Mire que también tuvimos, aparte de este suicidio, una pelea ahí en el barrio Chicó. Nos avisaron al llegar, ya se han traído al paciente. Pero otro señor que falleció. Mire que es que no solamente es que usted se quite la vida. Es quitarle la vida a otro. Porque, bueno, el otro se murió. Ya, el del problemita ahora, el que lo mató. Quitar una vida a una persona no es fácil. Piensen en eso. Ese otro tenía por qué morirse por una pelea, por un regaño, por un insulto, porque no se quieren. Hombre, mire, el otro también tiene derecho a vivir igual que usted. Y hoy pudo haber sido ese señor. ¿Qué tal que mañana sea un hijo suyo, un familiar suyo, que quede lo mismo o que le hagan lo mismo? Mire, muchachos, si nosotros como comunidad nos queremos, no vamos a tener este tipo de acciones. No quiero decir que todos sean santos o que todos somos santos, no. Mire, se trata de parar, dialogar. Todas las personas no son buenas, todas las personas no son malas. Pero si nosotros jugamos a la tolerancia, ayudamos a los demás, nos damos de cuenta que todos estamos hechos de virtudes y defectos, no vamos a seguir con estos problemas tan graves.